Bueno, Mapi. Este espacio es tuyo, como quieras. Uy, listo, sin presión. Cero en el... Tú hiciste, tú hiciste. Una de María y me arranco. Y arranco. Bueno, ¿qué les cuento? Pues primero, gracias por invitarme. Yo me llamo María Paula. Ya vieron que me dicen Mapi. Yo soy de Bogotá, Colombia. Pues realmente yo soy de todas partes y de ninguna parte, porque yo nací en Bogotá, me fui muy chiquita a Barranquilla, viví 10 años en Barranquilla, luego viví 2 años en Pereira, luego me devolví a estudiar a Bogotá. Mis papás viven en Medellín y mi mamá es de Neiva. O sea, entenderán que yo realmente no soy de ninguna parte y realmente así que yo diría que hay muchos bogotanos que me caen durísimo, porque yo en Somos Uyos digo que a mí no me gusta Bogotá, lastimosamente, me cuesta mucho vivir allá. Pero sí, creo que soy más barranquillera, aunque el acento no me ayuda, pero sí, soy de Colombia para los que no son de aquí. Así lo podemos reducir, soy de Colombia. Tengo 27 años, estudio Teología y Filosofía en Bogotá, en la Universidad Javeriana, y tengo aproximadamente 8 años ya, 8 años larguitos de haber conocido a Jesús, de haber empezado este camino con Él, eso no fue de ayer. Muchas personas, respecto a la Teología del Cuerpo, he visto por ahí que dicen, cualquiera que me dio se convierte, o a un retiro de Maús, o a un taller de Teología del Cuerpo, al otro día empieza a predicar, y pues no, yo llevo 8 años y me diven esto. Y tengo un recorrido que sé que como me veo chiquita, no parece, pero ha sido bastante largo y tedioso. Como ya nos decían acá, yo hace dos meses larguitos, creo, subí dos partes de mi testimonio, que de hecho, o sea, nunca había contado mi testimonio así en público, pero en Somos Suyos lo habían pedido tanto, que dije, bueno, voy a subirlo, y lo conté en este mismo sillón, porque en ese momento estaba en Medellín, entonces los dos testimonios, pues es uno solo, pero las dos partes las encuentran en Somos Suyos, dice testimonio parte 1 y testimonio parte 2, pero para resumírselos así muy rápido, pues soy de un hogar católico no practicante, mis papás no practicaban la fe, yo nací, pues soy la primera, la única mujer, tengo dos hermanos menores que yo, y pues crecí en un hogar muy amoroso, gracias a Dios, mis papás lucharon mucho con la duda de si tenerme o no, porque cuando me tuvieron, pues no estaban casados, y mi mamá era muy joven, mi mamá tenía 22 años, cuando embarazaba de mí, entonces tuvo riesgo de aborto, pero no espontáneo, lo consideró, porque pues en esa época, los papás lo iban a matar y todo lo demás, y justamente ahí en la clínica de abortos a punto de, decidió optar por mi vida, gracias a Dios, hace cuatro días, el viernes cumplí 28 años, y ese día yo solo le daba gracias a ella, o sea, yo estoy aquí hoy porque una mujer valiente optó por mi vida, a pesar de todo, a pesar de su miedo, a pesar de todo lo que podía sentir, pues yo estoy aquí hoy de verdad, por la libre decisión de mi mamá, claro, por Dios, Dios salvó mi vida, pero así como le pasa a muchos, Dios no hubiese podido hacer nada, si mi mamá no hubiese optado, por eso la libertad del hombre es tan sagrada para él, entonces sí, gracias a una mujer muy valiente, estoy aquí, y mi papá también que la apoyó, y estuvo ahí, pues desde que me tuvieron enamorados, como a todos los papás que tienen hijos, después de que optan por la vida, y después vinieron mis dos hermanos, menores que yo, y desafortunadamente pues ni mi papá, mi papá es de aquí de Medellín, él no tuvo como una estructura familiar, como religiosa, o que le enseñaron, y mi mamá era algo más cultural, tampoco, es muy curioso, porque siempre estuve en colegios religiosos, estuve en el Corazonista de Bogotá, estuve en un colegio del Opus Dei, ya en bachillerato, me, pues como que, me entré a un colegio secular, o sin formación abiertamente, confesional, pero pues crecí, como crece en la mayoría de personas sin Dios, ¿no? con muchos vacíos afectivos, con muchos vacíos emocionales, y desde muy chiquita, con una, con una predisposición bastante fuerte, como a, a este mundo de la sexualidad, porque abrieron puertas muy chiquitas, sin, sin el consentimiento de mis papás, obviamente, cuando tenía como siete años, dejaron mal parqueado, donde yo estaba en ese momento, estaba en una casa, dejaron mal parqueado un video de pornografía, justo nuestro tema de hoy, y a los siete años, tuve mi primer contacto con la pornografía, y de ahí para adelante, pues, todo lo que se puedan imaginar, porque claramente un niño, no tiene en ese momento, las capacidades cognitivas, ni la madurez emocional, para entender lo que está viendo, pero si se despiertan muchas cosas en su cuerpo, muchas curiosidades, que si no son obviamente direccionadas, pues hacen mucho daño, y yo obviamente no le conté a mis papás, o sea, mis papás no sabían que yo estaba, eh, teniendo acceso a ese tipo de contenido, y así, eh, también con una tendencia bastante grande, al alcohol en mi familia, había alcoholismo, bastante fuerte, entonces también empecé muy chiquita, como desde los 13 años, creo que fui mi primera borrachera, destrucción, y, y ya hasta que el señor me cogió, no paré, igual con la droga, como desde los 16, 17, con la droga, también todas escondidas de mis papás, y también hasta que el señor no me paró, yo no paré, y en materia de sexualidad, sí, era mucho más, porque, eh, podía influenciar a las personas, o sea, yo era líder entre mis amigas, líder en el colegio, entonces, a mí era la que le preguntaban todo, sobre pornografía, sobre masturbación, sobre, sobre muchísimas cosas bastante fuertes, y pues desarrollé una adicción bastante fuerte, específicamente a la masturbación, eh, y, y pues claramente, creo que hay una frase muy, muy conocida, en temas de teología del cuerpo, y de sanación, que es que en tu herida está tu misión, ¿no? Y pues, después de todo, lo que viví, hice y deshice, eh, pues, no puedo entrar en detalle porque amanecemos aquí, pero claramente estuve muy, muy metida en muchas cosas muy difíciles de salir, y, y hoy me dedico a eso, sin haberlo pensado, o sea, si a mí alguien hace ocho años me dice, tú vas a hablar de castidad, y vas a hablar en contra de esto, pues, me hubiera reído, me hubiera muerto de la risa, porque además yo era defensora a muerte, de todo el consumo pornográfico, era defensora de la masturbación, era pro aborto, era, es decir, eran muchas cosas que además yo justificaba racionalmente, era bastante fuerte, entonces creo que, que por ese lado, creo que, uno tiene un poquito más, no solo de convicción, sino de, al hablar de estos temas, no es que la iglesia dice, entonces por eso toca, sino que desafortunadamente hasta el día de hoy, uno sigue luchando, con las consecuencias de esto, no es que el Señor llega a tu vida y todo se va, creo que es una falsa dicotomía, que te venden respecto al mundo del pecado, y el mundo con Dios es que me rescató, ¿no? ese es el típico testimonio que uno escucha, Dios me rescató y nunca más, y claro, hay maneras sobrenaturales de orar, extraordinarias en el orar divino, en que llega el alma, llega la vida de una persona, y da un vuelco de 180 grados, y vuelves a empezar de cero y nunca más, pues yo puedo decir que hay muchas cosas que yo sé que las dejé nunca más, mi proceso de conversión empezó a los 19 años, y yo dejé la droga y nunca más, hasta el día de hoy, por pura misericordia de Dios, pero otras cosas no, hay otras cosas con las que al día de hoy yo sigo luchando, y eso no significa que Dios no esté en mi vida, y que Dios no esté orando, lo que pasa es que el obrar ordinario de Dios se da en el acontecer de la historia, y así como dices en Agustín, el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti, el proceso de sanación y la redención de Cristo en la sexualidad, en el corazón, en la historia, en la memoria, en todo lo que nosotros somos lleva tiempo, y también exige nuestra voluntad, exige un sí a Dios, no una vez hace ocho años, sino todos los días, y todos los días en ese sí, Dios me da otro sí, y caminamos juntos, pero muchas veces hay cosas que están en tu historia, te marcan y hay heridas, y como en todas las adicciones, porque yo creo que, claro, hay pecados concretos que el Señor te pide que dejes, pero hay otras cosas, sobre todo otras prácticas en materia de sexualidad, sobre todo, que nosotros no caemos en cuenta, o no somos tan conscientes, que no son simples pecados, es que además de tener la naturaleza del pecado, son adicciones, y son vicios que han modificado tu naturaleza, y eso tiene una consecuencia directa, porque hay veces los cristianos con versos, nos damos durísimo porque no podemos salir de ciertas cosas, o porque después de tanto tiempo, ¿cómo es que yo otra vez? Y no es ser laxos, sino es comprender que es un proceso, porque esto sí afectó tu naturaleza, así dice Santo Tomás, el vicio modifica la naturaleza, y hay cosas que son propiamente adicciones, o sea, hubo cambios químicos en tu cerebro, y hay cosas que cuesta mucho, y que requerirán tiempo, y tiempo largo, entonces yo creo que esa experiencia que yo he vivido, y que sigo viviendo, ha iluminado mucho, no solamente la teología católica, y la teología del cuerpo, sino la experiencia propia de, ¿cómo sigo al Señor a pesar de esto, y en esto, en medio de esto? Y cuando empecé, claramente no fue así, yo a los 19 años que ya estaba en un agujero negro, o sea, así como todo, Dios me tuvo que quitar todo lo que para mí era un ídolo, para voltearlo a ver, sino, y claro, me iba súper bien en la universidad, yo estudiaba Derecho en esa época, había salido del colegio, entré a estudiar la carrera de Derecho, me iba súper bien, mejor dicho, no sabían dónde ponerme, la niña iba a ser Presidenta de la República, la niña iba a ser magistrada, la niña iba a ser, no sabían qué hacer con María Paulita, María Paulita era vanidosa, soberbia egocéntrica, de todo, yo no caminaba, yo siempre digo esto, yo no caminaba por los pasillos de esa facultad, yo levitaba, o sea, la Constitución y yo, íbamos por ahí, no, y Dios me tuvo que quitar eso, mi papá, pues podía pagarme una universidad como esa, yo estudiaba en la Javeriana, y podía darme para rumbear caballos, y podía comprarme ropa linda, y podía comprarme maquillaje caro, y podía, y un día no pudo, y un día en la crisis de la caída del petróleo, en el 2016, si no estoy mal, pues 2015 creo que fue, pues mi papá se quedó sin trabajo, y no pudo seguirme pagando el semestre, y ahí se me cayó todo, algo tan sencillo como eso, me tuve que salir de la universidad, no me iba a graduar con mis amigos, no tenía para comprar ropa cara, me daba vergüenza decirle a mis amigos por qué me había tocado salir de la universidad, y ahí fue donde algo tan bobo como eso, se me cayó la vida, o sea, me movió el tapete, y yo creo que ahí empezó, ahí me di cuenta que mis amigos no eran mis amigos, que el ídolo que tenía de la carrera, pues podía ser o no ser, y que mi identidad se reducía a eso, y sin eso yo no era nadie, o sentía que no era nadie, y empecé a consumir más en mi casa todos los días, a fumar más, a tomar más, me hundí mucho más en cosas sexuales, estaba muy deprimida, muy sola, y en una de esas me invitaron a un grupo de oración, que quedaba al frente de mi casa, y claramente pues yo pensaba que yo estaba bien con Dios, no mato a nadie, no robo nada, o sea, yo conciencia de pecado ninguna, y ahí empecé, tuve una experiencia muy fuerte con la Virgen María ese día, la Virgen me habló así, al corazón, y me habló a través de otra persona, fue algo muy muy fuerte, y no entro en detalles, porque creo que hay veces esperamos el momento de conversión así, como la rosa de Guadalupe, y el bien dijo, y no, no fue así, fue algo un poco más de conciencia, es decir, de una certeza profunda de que ella estaba ahí, de que Jesús existía, porque habían cosas que yo hasta me cuestionaba, Dios existe, Jesucristo existe, ni idea, pero esa noche tuve un encuentro muy profundo con la Virgen, porque primero fue ella, en mi historia, ella fue la que abrió el camino, y así empezamos, ella y yo a caminar hacia Jesús, porque al principio no tenía mucha conciencia de él, ni del amor de Jesús, pero ella me empezó a llevar de la mano a él, y empecé una lucha espiritual bastante fuerte, como por, digamos, unos tres meses después de empezar a ir al grupo de oración, conocer un poquito más, leer la Biblia, empecé a darme cuenta de que todas las cosas que yo hacía eran pecado, entonces empecé a botar toda la droga, todos los vibradores, todas las páginas porno, las re, todo, todo, pero habían cosas que no podía dejar, porque no estaban externas, Jesús dice que lo que ensucia al hombre, lo que hace impura al hombre está adentro, entonces por más que yo boté, lo que estaba fuera de mí, habían cosas en las que yo seguía ahí, estaba muy atada, entonces, me empezó un camino como de purificación, arduo, por tres meses aproximadamente, haciendo el rosario solita, porque de nuevo en mi casa, nadie, mis papás pensaban que me estaban enloqueciendo, y mis papás ni iban a misa los domingos, entonces la niña se enloqueció, obviamente, y estaban asustados, me atacaban bastante, porque decían, mi papá tiene una hermana testigo de Jehová, entonces él decía, no es lo mismo, es lo mismo por en la iglesia católica, entonces qué susto, pero no tenía quien me enseñara, o sea, no tenía quien me guiara, no conocíamos sacerdotes, nada, 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 todo lo que tenía era ese grupo oración, y ahí me empezaron a ayudar un poco, y me empezaron a hacer un proceso de liberación también, hacían oraciones de liberación, porque yo estaba súper contaminada, y me empezaron a pedir lo mínimo, necesito que reces el rosario, todos los días, que vayas al Santísimo, todos los días, así sea media hora, y que empieces a recibir los sacramentos, yo no tenía ni idea de lo que nada eso significaba, pero entré en Google, que es sacramento, que es Santísimo, que es nada, entré en Google solita en mi casa, me armé un altarcito sola, en mi casa con una virgencita, busqué un rosario, me acuerdo que saqué una biblia, de esas biblias así gordas que tenían las abuelas, que era la biblia de mi abuelita, y que en verdad yo digo que hasta el día de hoy, mi conversión empezó porque mi abuelita oraba por mí, o sea, estoy completamente segura de eso, y cogí la biblia de mi abuelita, y empecé a leer en esa biblia, el mamotrete de biblia, y una camándula que me habían regalado, y empecé a hacer el rosario todos los días, y empieza esa lucha espiritual fuertísima, con el enemigo, así cosas súper feas, súper malucas, pero yo firme con el rosario todos los días, y en materia de sexualidad, tú te das cuenta de la atadura tan fuerte, es decir, sueños sexuales, con cosas sagradas, con cosas santas, despertarte a las 3 de la mañana todos los días, sentir la presencia horrible, o sea, era algo muy fuerte, no podía dormir, era una lucha bastante fuerte, y ahí a la virgencita, hasta que ya llegó a un punto en que yo vivía con su todo el tiempo, yo le dije, no, si esto es seguir a Jesús, yo no más, virgencita, ayúdame, ayúdame, y desde ahí ella empezó, desde esa noche, porque yo siempre hacía el rosario en las noches, alguien por ahí dijo oración nocturna, tal cual, y yo hacía el rosario de rodillas, y leía los misterios meditados del evangelio cada uno, y ahí empecé a conocer a Jesús, o sea, a través de los misterios del rosario bíblicos, empecé a conocer la vida de Jesús, y empecé a tener un poquito más de conciencia, de la lucha espiritual, y de lo que estaba pasando, y la virgencita me asistió fuertemente, realmente con su oración, y empecé un proceso muy bonito de asistir a la iglesia, busqué una parroquia cercana, me confesé, empecé a ir al grupo juvenil, y a través del grupo al que yo iba, conocí al padre Pío, que fue, y sigue siendo importantísimo en mi vida, en mi proceso de conversión, el primer santo que me acogió, después de la virgencita, y yo enamorada del padre Pío, ese viejito y yo, éramos uno, yo le escribía cartas, o sea, Piucho ha sido en verdad impresionante, en mi camino, y después de eso, me invitaron a conocer un sacerdote, que conoció al padre Pío, allá en Bogotá, y ahí empecé a conocer la rama de la renovación del franciscanismo, porque es un sacerdote franciscano, y después de eso, les estoy resumiendo, así absurda la historia, pero después de ese tiempo de conocer a los frailes, y de enamorarme del carisma, me surgió la vocación, o sea, la duda vocacional, y la inquietud de saber si el Señor me estaba llamando, ya había pasado bastante tiempo, y yo decía, ya no me conformo con lo que veo por ahí, yo quiero ser toda de Jesús, claramente uno viendo historias de santas, y empecé a sentir un llamado muy particular, pero no sabía a qué, y lo único que tenía ahí cerca eran los frailes, entonces, acudí a la comunidad femenina, de los hermanos menores de San Francisco, que son las hermanas menores, y me fui, me fui así, dejé la carrera, yo ya había vuelto a estudiar, derecho otra vez, y ya siguiente. ¿Y en tu familia todavía nadie se había acudido? No, nada, no, mi mamá casi se muere, mis papás casi se mueren literalmente, cuando yo les dije, de un día para otro, me voy a un convento franciscano, en Pereira, no manejan dinero, andan descalzas, no reciben plata, andan así, en autostop, por las carreteras, no, mis papás, o sea, mi mamá lloraba, mi papá llamó a las hermanas a insultarlas, o sea, eso fue un show, eso fue un show durísimo, y aún así, o sea, yo firmemente creo que recibí una gracia particular, porque el Señor quería darme ese tiempo, ¿no? Y me lo estaba pidiendo, me lo estaba pidiendo, y me sacó del mundo, o sea, me sacó literal, el convento más, de los más radicales que te puedas encontrar, el que sacó con toda, así, y estuve en la comunidad dos años, de discernimiento, y se ha aspirantado y postulantado, pero claro, siempre con la duda, y había muchas cosas que me costaban, y había, claro, hay cosas ya de la vocación, que de nuevo, si están interesados, iniciaron por ese discernimiento, en Somos Uyos tenemos un live, que se llama discernimiento vocacional, donde hablé con un legionario de Cristo, sobre el proceso de cada uno, y tips y demás, por si están interesados ahí, pero claro, tenía muchas dudas, y había cosas del carisma, que yo decía, amo seguir a Cristo, pero no así, o sea, esto no lo veo para toda la vida, y tenía muchas dudas, y así, me puse en manos de Jesús, y le dije, si esto no es para mí, sácame tú, sácame tú a través de las hermanas, y si es para mí, cásame, o sea, yo me caso contigo, lo que tú quieras, y Jesús me sacó a través de las hermanas, así tal cual, como se lo pedí, no te vemos feliz, yo me empecé a enfermar muchísimo, en la comunidad, ya era insostenible, estaba somatizando, crisis internas, como cada ocho días, entonces, el signo, uno de los signos, fidedignos de la vocación, es una alegría, claro, en el medio de las cruces, y de las dificultades, tú sientes un gozo muy grande, que yo al final, ya no estaba sintiendo, entonces, me dijeron, vuelve a tu casa, y vuelve si quieres, o sea, hasta siempre será tu casa, pero pues tú vuelves, después de dos años, a tu casa, donde ya no sabes, ni que es Instagram, donde todas sus amigas, ya se graduaron, donde la mitad, ya se está casando, donde, o sea, el mundo siguió, y tú, estás en la mitad de la carrera, y ya no sabes qué hacer, entonces, ahí empieza Cristo a padecer, porque ahí fue aún más duro, fui a otra comunidad, hice discernimiento, donde las hijas del FIAT, aquí en Guarne, a las que amo profundamente también, las amo, y ahí está mi mamá espiritual, que es la hermana Patri, hasta el día de hoy, sigue siéndolo, y fui a un retiro de religiosas, que me invitaron, el primer retiro de Maús, de religiosas en Bogotá, donde conocí a mi actual director espiritual, también tengo un live con mi director espiritual, también sobre las aquellas en sexualidad, para los que quieran, porque de cada uno de estos temas, salen horas y horas, para escuchar ese perfil, literal, tu director espiritual es de Bogotá, de Medellín, desde Bogotá, es el padre Astolfo Moreno, y pues desde ese día, que lo conocí en el retiro, él me estaba acompañando fielmente, cual papá, y pues digamos que en este caminar, el señor me fue mostrando, y tomé la decisión de, de no seguir, no seguir el proceso de discernimiento, ya después de dos años y una experiencia, el discernimiento con el director espiritual y todo, y yo me quería entregar a la academia, yo quería formarme, como se formaban los sacerdotes, y eso me cuestionaba mucho, y ahí después de varios, varios añitos, tomé la decisión de no seguir con derecho, me salí a la mitad de la carrera, o sea, por más de que lo intenté, no, no pasó, y entré a estudiar teología, en la misma universidad, y ahí sigo todavía, estoy en la mitad de la carrera de teología, y se estudia al tiempo que la filosofía, y en la mitad, conocí la teología del cuerpo, y ahí sí me cambió la vida, o sea, todo lo que no encontré en la vida religiosa, porque no estuviera, sino porque no era ahí el lugar, yo siempre estaba buscando mi lugar, será donde las franciscanas, será donde las hijas del Fiat, será donde era mi lugar, cuando conocí la teología del cuerpo, me di cuenta que ahí era, pero no, no por predicación, ni por, ni por una actividad pastoral, sino porque yo lo necesitaba, o sea, mi historia de salvación, mi proceso, aún ni siquiera, o sea, ya había empezado, pero en el convento, yo había metido muchas cosas debajo del tapete, con esa visión puritana, de la sanación, y de la conversión, de, yo era pecadora, pero ahora soy de Jesús, entonces nunca más, y en eso no se piensa, y todo esto se murió, y todo esto se acabó, y ya nunca más deseo sexual, y ya nunca más, o sea, yo viví esos dos, como esos dos extremos, ¿no?, de la laxitud en materia sexual, y el hedonismo, y el placer por el placer, y caer en lo peor que se puede caer, también lo viví, pero cuando empezó mi conversión, también viví el puritanismo, y los escrúpulos, y la negación de quien yo era, y de mi historia, y de mi sexualidad, y cuando conocí la teología del cuerpo, la iglesia me mostró el camino, hay un camino, en el que ni niegas quién eres, ni te permites todo, y ahí es donde el Señor empieza a orar, y a través de la enseñanza de la teología del cuerpo, empecé a comprender todo, quién era yo, cuál era mi historia, para los que no tienen ni idea de qué es eso, la teología del cuerpo, es la enseñanza de la iglesia católica, sobre el amor humano, sobre la sexualidad, a través de San Juan Pablo II, y responde muchas preguntas, es todo un estudio filosófico, antropológico y teológico, sobre quiénes somos, y cómo podemos ser felices, y nos habla mucho sobre la sexualidad, nos habla muchísimo sobre el placer, nos habla mucho sobre cómo vivir, e integrar la sexualidad, en cada estado de vida, en cada vocación, para los casados, para los consagrados, para los solteros, entonces claramente eso ahí, y ahí yo dije, claro, yo ya había entrado a estudiar la teología, y ya había entrado a estudiar muchas cosas de filosofía, pero cuando lo pude encauzar en la teología del cuerpo, desde ese momento, todos mis trabajos en la universidad, o sea, todos mis trabajos de metafísica son sobre el cuerpo, todos mis trabajos de antropología son sobre el cuerpo, o sea, todo lo enfocaba en la teología del cuerpo, y empecé a estudiar teología del cuerpo, en un instituto en Estados Unidos, y estudió sexual identica. ¿Conociste la teología del cuerpo, fue desde la universidad, o por fuera en algún otro curso? Por fuera, por fuera, yo la estudio en el Instituto de Teología del Cuerpo de Filadelfia, pero hay muchos, porque claro, allá es en inglés, es bastante costoso realmente, pero a los que estén interesados, hay un instituto en México, que la enseña virtual, mucho más asequible, que es el Instituto San Juan Pablo II, hay muchas personas que se han formado ahí, y nosotras en Somos Suyos damos talleres, para los que no puedan hacer una maestría, un diplomado, un curso carísimo, en Somos Suyos nosotras dictamos talleres de un día, dos días, por muy, muy bajos precios, entonces para los que se quieran formar aquí también lo hacemos, para que al menos tengan una introducción, y se puedan ir formando ya por su cuenta, sobre lo que es la teología del cuerpo, y después de eso, durante pandemia, se nos ocurre a una de mis mejores amigas y a mí, abrir una cuenta en Instagram, para contar un poquito de nuestra experiencia, de nuestra historia de fe, y poner al servicio los dones, yo subía meditaciones y ella cantaba, y así nació Somos Suyos, en pandemia, y cuando empecé a hablar de teología del cuerpo, claramente como la teología del cuerpo apenas está volviendo, como conocida en Latinoamérica, pues estalló, y la cuenta empezó a exigirnos mucho más, y pues a eso, a eso me dedico, básicamente estudio, como esclava, trabajo como esclava, y cuando puedo, subo contenido acá, y hacemos lives, y es todo un dilema, por, y soy tu esclava, porque esto, y soy la esclava del señor, sí, además que ellos dos han estado sufriendo conmigo, pero es como, Mami, pues, y yo no estoy en clase, no estoy trabajando, no es que, y además de estar sin mis papás, o sea, cuando vengo a Medellín, me desconecto de todo en la medida de lo posible, pero es que ese desconectarte de todo, es como, se acumula todo, no he subido contenido, no has estudiado, no has hecho esto, entonces es como, sí, Mami, pero espérate, mira, pues primero me preocupé al principio, porque muchos empezaron a poner, que siquiera están acá, que Dios está hablando a través de ti, yo dije, señor Jesús, será que lo que tú quieres es que Mami, te lo cuente de su historia, muchas personitas en este momento, están como muy movidas, con este pedacito de historia, que nos has contado, ya miraremos más adelante, si Mami nos regala, más de su historia, o van y la buscan en el perfil de ella, porque los que han entrado nuevos, esta historia de Mami, la tiene en dos partes, en el perfil de ella, por si quieren. Con detalles, con chisme, con todo. Ay no, pero yo quiero eso acá, pues vamos a ver, Mami, una cosita, y tus papás hoy en día, mis papás, bueno, cuando yo, sí, cuando yo salí del convento, cuando yo entré al convento, mis papás, mi amisa, iban. Cuando yo volví a mi casa, mi mamá ya leía, todos los domingos en la parroquia, proclamaba la palabra, hacia el rosario todos los días, y mi papá ya había ido a confesarse también, donde los frailes, digamos que actualmente, también mi mamá, súper firme, la lucha, porque es una lucha igual, y mi papá está en la lucha, mi papá le ha costado un poco más, ahí se los encomiendo, para que sigan orando por él, para los que creen que el Señor, llega a tu vida, y todo es perfecto, mis dos hermanos siguen siendo ateos, y nada que ver, y es una lucha, todo lo que tiene que ver con Dios, con mis dos hermanos adolescentes, pero en fe, en fe, sé que algún día, y yo creo que la que más es mi mamá, o sea, la más receptiva, la que más hace las novenas, va a misa todos los domingos, y ayuda, ayuda bastante a mi papá, y para mí es un apoyo también muy grande, en temas de fe, o sea, me ayuda, hoy me terminé de leer la historia, la historia de un alma, la historia de Santa Teresita, del niño Jesús, y algo muy hermoso que dice al final, es que, si él ya te tiene atrapadita, todas las personas, que nosotros tenemos en oración, nuestra familia, vienen pegaditas, o sea, que no hay que perder la fe, a todas, no, y además que durante el proceso, te santifica a ti, te santifica en la esperanza, en la confianza, en la paciencia, te da motivo para orar, para amar, la circunstancia, la perseverancia, a las personas como son, y no como tú quisieras que fueran, no, es todo un proceso, es que ustedes no me ven todos los días, porque yo vivo sola con mis hermanos, o sea, yo vivo sola con mis dos hermanos, adolescentes, ateos, entonces, uff, uff, es una lucha, es una lucha, pero el Señor da la gracia, y también te muestra un montón de quién eres, o sea, si mis hermanos fueran santos perfectos, no, pues qué paraíso, yo me creería santa igual, pero cuando tú te encuentras frente al mal genio, la impaciencia, la grosería, ellos son los que te muestran quién realmente eres, y lo mucho que te falta para hacer testimonio, entonces, el Señor me estás haciendo un favor, realmente, me estás ayudando a salir, no, Mapi, qué historia tan preciosa, me encanta, me encanta, pues así me dejaste demasiado antojada, mira, están preguntando mucho por tu cuenta, aquí ya la pusieron, y te han dicho cosas muy hermosas, tú sabes que todos esos comentarios se pierden, entonces, antes de pasar al otro tema, te quiero decir que, dicen que cuando tú hablas, sienten al Espíritu Santo, entonces, hay que leértelo, porque me parece precioso, las cosas que con tanto amor te ponen, bueno Mapi, entonces, pues ya habíamos anunciado un tema, un tema demasiado interesante, y tú lo estás hilando perfectamente, nosotros vamos a estar muy juiciosos escuchándote, yo publiqué una historia, donde les dije que si tenían algunas preguntas, y nosotros las tenemos aquí, pero si alguno quiere, hacer preguntitas, la ponen en el icono que hay aquí abajito del celular, para que Mapi las pueda contestar, en la medida en que se pueda, hay unas muy suditas de tono, ahí vamos viendo como que podemos, contestar y que no, listo, Mapi, entonces mira, nosotros inicialmente, estuvimos en un taller contigo, de los que Mapi está hablando ahorita, me pareció hermoso, muy lindo, exagerado, o sea, muy recomendado, porque la verdad, muchos pensarán, bueno y de qué se trazará, la verdad, vale la pena, vale la pena subirse primero, es muy económico, y segundo, muy, muy enriquecedor, es muy enriquecedor, y no solamente para matrimonios, o sea, cualquier persona puede estar en tu taller, entonces ahí fue donde yo, me inquieté, y dije, qué rico tener a Mapi, porque nosotros atendemos muchas parejitas, y el tema de la sexualidad, la pornografía, y la castidad, es algo por lo que nos preguntan muchísimo, y la pornografía, es algo que están sufriendo muchísimo, las parejas, o sea, no sé por qué, será porque a mí me llegan muchas parejas, pienso que pasan mucho, pero en las parejas ahora, todo está como muy acentuado Mapi, entonces, este otro ratito que nos queda contigo, pues no sé, como quieras tú, como hilar el tema, por donde quieras empezar. Pues, por el tiempo, yo creo que, si les parece, hablamos un poquito sobre, cosas básicas de la sexualidad, cosas básicas sobre el matrimonio, y hablamos sobre un pequeño análisis, de las implicaciones de la pornografía, para darles como una pincelada, y los que quieran profundizar, yo les voy a hacer una invitación, la primera, es a que en temas de sexualidad, tengan el corazón muy abierto, a lo que la iglesia nos enseña, porque muchas veces, cuando hablamos de cosas tan concretas, podemos caer en dos extremos, el primero es pensar, que en cosas de sexualidad no se habla, no mencionamos la genitalidad, con nombre propio, no podemos hablar porque es sucio, porque es malo, porque es pecaminoso, y eso es herético, eso no es la fe cristiana, nos dice el Génesis, que vio Dios todo lo que había hecho, y respecto al ser humano dice, no solo que es bueno, sino que es muy bueno, y por eso todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra genitalidad, es santo, y podemos hablar de estas cosas, de forma santa y sagrada, y hay una forma santa y sagrada, de hablar de lo que somos, no de lo que tenemos, yo no tengo mis genitales, hacen parte de lo que yo soy, y precisamente por eso, hay que hablarlo, porque si nosotros aquí no lo hablamos, lo van a hablar afuera, lo van a aprender afuera, se lo van a enseñar afuera, y por eso es bueno aprender a hacerlo, el otro extremo, al que nos vamos muchas veces, cuando predicamos de estos temas, es a banalizarlo, entonces hablamos de cualquier manera, de la sexualidad, y profanamos bastante, el velo sagrado, que recubre el misterio, seguimos siendo un misterio, en nuestra humanidad, en nuestro cuerpo, en nuestra genitalidad, seguimos siendo misterio, y el misterio está velado, está cubierto, y está cubierto porque es santo, no porque es malo, por eso hay que saber hablar de estas cosas, pero para aquellos que de pronto, de pronto están saliendo de escrúpulos, o de pronto todavía tienen una visión bastante puritana, no se me escandalicen, todo esto lo dice el Papa Samuel Pérez II, y además lo dice mucho más explícitamente, de lo que yo lo voy a decir, pero es necesario, es necesario formarnos en estos temas, dos, entiendan que en media hora, no podemos hablarles, de todo lo que implica la sexualidad humana, y hacerle justicia, vamos a hacer introducción sobre algunos conceptos, si ustedes quieren profundizar, no se queden con este live, yo se los pido, si no se van a formar con ellos, o conmigo, fórmense en otro lado, pero fórmense, porque lo necesitan, para su proyecto de vida, para su vocación, para su propia felicidad, para conocerse a sí mismos, fórmense, por eso aquellos conceptos que queden dudas, muchas veces en estos lives, quedan más dudas que respuestas, perfecto, ahí está nuestro Instagram en Somos Suyos, pregunten lo que quieran, inscríbanse a los talleres, aquí en esta cuenta se están formando todo el tiempo, tienen un matrimonio, que además les habla desde la experiencia, yo les hablo desde mi experiencia, pero ellos les hablan desde la experiencia vivida, de un matrimonio, entonces, no se queden con eso, es la única invitación que les hago, ahora, hay dos cosas que creo que es súper importante, que recordemos, los que ya siguen Somos Suyos, y saben esto, por favor, ténganme paciencia, pero hay dos visiones de la persona humana, que nos han hecho muchísimo daño, desde nuestros orígenes, la fe cristiana está directamente ligada, a la filosofía griega, y eso hay que entenderlo, porque los padres de la iglesia, empezaron a ser intelegible la fe cristiana, después de la dispersión, después de que salieron de Jerusalén, porque los iban a matar, ¿cierto? cuando esas primeras generaciones de apóstoles, empiezan a morir, y los cristianos se tienen que dispersar, empiezan a ser intelegible la fe, a explicar la fe, en términos filosóficos, porque era lo más conocido, entonces, los padres de la iglesia, como Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Basilio Magno, padres de la iglesia, utilizan términos filosóficos, para explicar la fe, y muchas de esas filosofías griegas, empezando por el platonismo, y el neoplatonismo, tenían un dualismo antropológico, ¿qué significa eso? Dualismo 2, antropos de hombre, su visión del hombre, era dividida, acuérdense del mundo de las ideas, y el mundo material, eso, terminó permeando, muchas concepciones de cristianos, respecto a la persona, y esa, ese dualismo, esa división de alma y cuerpo, sigue siendo vigente hoy, en la mente, y en el corazón de muchos cristianos, ¿y cuál es esa visión puritana, dualista, herética, eso es una herejía, y se los digo, de una, cuando nosotros pensamos, que el cuerpo es malo, el cuerpo es corrupto, que el cuerpo es la cárcel del alma, que el cuerpo, con sus pasiones y sus deseos, esté caminoso, y que lo santo, lo que se salva, lo que Cristo viene a redimir, es el alma, es completamente contraria a la revelación, ¿por qué? porque Cristo no vino solo por el alma, Cristo vino por toda la persona humana, de hecho, la muerte, que es lo que Cristo viene a destruir, que viene a hacer Cristo, a librarnos de la muerte, destruye la muerte, con su muerte, ¿qué es la muerte? La división de alma y cuerpo, ¿y qué hace Cristo en el Evangelio? Lleva a los fariseos al principio, ¿qué hace San Juan Pablo II en la teología del cuerpo? Lleva al cristiano al principio, y ni siquiera al cristiano, al ser humano, a todo el que tiene un cuerpo, para explicarle quién eres tú, y cómo puedes ser feliz, vamos al principio, y nos lleva al Génesis, y nos cuenta que desde el principio, nos pensó hombre y mujer, diferencia de sexos, que es muy importante, diferentes pero complementarios, que somos imagen de Dios, en esa diferencia sexual, somos imagen de Dios, y somos cuerpo, no tenemos un cuerpo, no nos dio un cuerpo, como consecuencia del pecado, nuestra madre está encerrada, como Gasparín en la cárcel del cuerpo, desde el principio, fuimos pensados en cuerpo, después del pecado, viene la muerte, y separa alma y cuerpo, y esa muerte, es la que Cristo, viene a destruir, y por eso, encarna, se encarna en cuerpo, muere en cuerpo, y resucita en cuerpo, vuelve a unir, lo que la muerte había separado, y nos promete, que nos preparamos un lugar, a donde iremos, en cuerpo, por eso, Cristo, y ustedes van a ver a través del Evangelio, que intenta explicarle eso a los fariseos, hasta a los apóstoles, Jesús resucita, y los manes, es un fantasma, cuando se les aparece, ¿cuál fantasma? Denme pescado, denme pan, y yo como, y les muestro que tengo carne y huesos, que soy yo mismo, que soy cuerpo, ellos no lo podían entender, para los fariseos era igual, Jesús les dice, de nuevo, lo que hace impuro al hombre, no es lo que está fuera del hombre, sino lo que sale del corazón del hombre, eso, filosófica, y teológicamente, ya nos da una pauta, el pecado no está en nuestros miembros, el pecado no está en tus genitales, el pecado no está en tu placer, el pecado sale del corazón del hombre, que se ha confundido y ha errado, y ha optado mal, y se ha esclavizado, pero, de nuevo, entonces nos confundimos, pero entonces, ¿qué dice San Pablo, en la carta a los romanos, por ejemplo, capítulo 8 de San Pablo, donde la teología paulina, también ha sido muy mal interpretada, porque no sabemos griego, porque él dice, que hay una vida según el espíritu, y hay una vida según la carne, y muchas veces confundimos, la carne de la que habla San Pablo, con la corporalidad, con el cuerpo, cuando él habla de carne, no está hablando de cuerpo, lo entenderíamos, si leyéramos, la teología paulina, en el griego, en el que fue escrito, pero es muy fácil, reducir el pecado a la carne, hago ayuno, someto mi carne, me mortifico, y se salva el alma, ¿no? Es completamente contrario, los santos y los padres de la iglesia, no mortificaran su cuerpo, porque el cuerpo fuese malo, es porque era tan bueno, que tenían que ordenarlo, y ayudarle a someterse a la voluntad, no porque el cuerpo fuese malo, entonces ahí ya tenemos una visión, la visión puritana, que reduce el pecado, a la corporalidad, el cuerpo es malo, y el alma es la que se salva, mal, todo mal, eso no es cristiano, por el otro lado, tenemos un hedonismo, también muy dañino, que para hacerle frente al puritanismo, nos empieza a decir, todo es bueno, todo es bueno, y lo que importa es el placer, y el placer por el placer, y Dios nos creó así, y es el famoso love is love, y Jesús es misericordia, y desafortunadamente, hay hasta ramas de la teología cristiana, que hoy dicen eso, Jesús es misericordioso, y te creo así, o sea eres homosexual, te creo así, te gustan los niños, o sea eres pedófilo, te creo así, o sea hay lugares en el mundo, donde se dice eso, lo que tú sientes, es justificación necesaria, para vivir así, o sea te gustan los niños, te gusta el sexo anal, Dios te creo así, o sea mientras no le hagas daño a nadie, haz todo lo que tú quieras, y qué significa no hacerle daño a nadie, si te estás haciendo daño a ti, si te estás esclavizando a ti, si te estás sometiendo a ti mismo, a lo que te piden tus impulsos, entonces cuál es el equilibrio, cuál es la forma correcta de ver a la persona humana, es entendiendo primero, que somos una unidad, una unidad corpóreo espiritual, ni sólo somos alma, ni sólo somos cuerpo, y claro que tenemos potencias, y tenemos facultades superiores, y el cuerpo con todos sus deseos y pasiones, tiene que estar supeditado, a lo que nos diga la voluntad, ¿cierto? pero a dónde va la voluntad, a donde la guía el entendimiento, por eso cristianos, hay que formarnos, yo educo el entendimiento, ese dirige la voluntad, y somete mis pasiones, ni las niega, ni las rechaza, porque no son malas, son medios de salvación, de la misma manera la sexualidad humana, la sexualidad humana no es sexo, la sexualidad humana no es el acto sexual, generalmente entendemos por sexualidad eso, la sexualidad es la manifestación de la persona, en el mundo, como hombre o como mujer, y hay ámbitos de la sexualidad, la sexualidad tiene un ámbito social, que es el relacional, por el cual nos relacionamos con otros, no solamente con los otros del sexo opuesto, o con tu esposo, o con tu novia, o con el machuque, o con el casi algo, o con el arrocito en bajo, no, tu sexualidad social, en su ámbito social, se desarrolla con todos los que te rodean, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, ahí estás siendo un ser sexuado, y la sexualidad tiene un ámbito espiritual, trascendente, porque fuimos hechos para la trascendencia, tenemos alma inmortal, y vivimos para la trascendencia, ahí también desarrollamos la sexualidad, está el ámbito psicológico y emocional, muy importante en nosotros, porque somos historia, porque somos heridas, porque somos lo que hemos visto de nuestros padres, porque tenemos cosas que sanar, y nuestra psicología es objeto de la redención de Dios, claro que ahí entra, y es parte de lo que somos, y de la misma manera tenemos un ámbito biológico, y en el ámbito biológico está la genitalidad, pero es uno, está nuestro cerebro, está todos nuestros sistemas, todos los sistemas que componen nuestro cuerpo, toda nuestra anatomía, toda nuestra fisiología, y están los genitales, y hacen parte pequeña, de todo lo que es la sexualidad, entonces cuando hablamos de educar la sexualidad, hablamos de toda la persona, de la misma manera, como hablamos de toda, toda, todita la persona, la sexualidad en el matrimonio, tiene una manera concreta de vivirse, tanto en el matrimonio, como en la soltería, como en el noviazgo, como en la vida consagrada, el ser humano está llamado a la castidad, otro mito que por favor, sáquenlo de sus corazones, es que la castidad, es el celibato, la castidad no es el celibato, o la consagración, de la castidad, por el reino de los cielos, que es lo que hacen los sacerdotes, y las religiosas, la vida religiosa hace voto de castidad, y los sacerdotes hacen promesa de castidad, esa promesa de castidad, la que se ha venido llamando castidad, hace referencia al celibato por el reino, pero todos los cristianos, todas las personas, estamos llamados a vivir la virtud de la castidad, porque es una virtud humana, no una virtud sacerdotal, o una virtud religiosa, es una virtud humana, y que hace esa virtud, ordena el amor, la castidad es aquella virtud humana, y espiritual, que libera el amor, de todo uso y egoísmo, permite que el amor humano, sea libre de uso, y de egoísmo, y nos enseñarás a Juan Pablo II, que el ser humano, es siempre un fin en sí mismo, nunca un medio, cuando yo pretendo amar sin castidad, sea en la soltería, sea en el matrimonio, sea en el noviazgo, pero no amo, bajo los parámetros, que me dicta la castidad, no estoy amando, estoy usando, usando al otro para un fin, puede ser para un fin sexual, con un placer sexual, o puede ser para una satisfacción emocional, o puede ser para saciar una herida, o puede ser para buscar compañía, o puede ser para pedirle un favor a una amiga, la castidad no se vive solo en materia de actos sexuales, la castidad se vive en el ser, en el cotidiano, en el aprender a amar, sin usar, ¿cierto? Pero claro, dentro del matrimonio, hay una evidencia concreta del amor matrimonial, que es el acto conyugal, el taller al que fueron los amados esposos que están aquí, fue el taller de sexualidad matrimonial, y nos enfocamos todo, todo sobre teología del cuerpo, respecto al sacramento, y al acto conyugal, ¿qué es lo que implica el acto conyugal? ¿cuál es el regalo que Dios le ha dado al hombre y a la mujer, de poder hacerse uno solo, y ser imagen y semejanza de su amor, que es un amor, comunidad de personas, que amando, dan vida, y el hombre y la mujer, llamados al matrimonio, viven ese llamado a ser una sola carne, en un momento concreto, en un acto concreto, que es el acto conyugal, y les ha dado el don inmenso, santo y sagrado, de poder unirse en un solo cuerpo, de hacerse uno, como dice el Evangelio, y de dar vida, y que además sea placentero, porque tendemos a satanizarlo, ¿no? Y yo les decía, Dios nos pudo haber hecho asexuales, como hizo otras criaturas, o pudo hacer que nos reprodujeramos de otra manera, como el polen de las ovejitas, de las abejas, ¿no? O pudo hacer que, sí, estoy un poco confundida, de las abejas, o pudo hacer que nuestra reproducción fuera como es, con penetración, pero sin el placer sexual, o sea, Dios pudo habernos creado, sin la capacidad de experimentar el placer sexual, pero no lo hizo así, significa que el placer sexual es bueno, porque está pensado por Dios desde el principio, en su plan de salvación, el placer sexual entonces, es bueno, y siempre es bueno, en sí mismo, ahora, depende, la bondad, del acto, moral, por la práctica, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo vivimos eso que es bueno en sí mismo? ¿Lo exaltamos para que el ser humano trascienda, y sea cada vez más feliz y pleno? ¿O lo ensuciamos? ¿O lo distorsionamos? ¿Para que en vez de conducirnos a Dios, nos aparte de Dios? Esa es una opción, y desafortunadamente el ser humano ha optado a amar, ese placer que era bueno en sí mismo, que era un medio para amar, porque en los esposos es así, es un signo concreto de la entrega de toda la vida. ¿Qué hacen los esposos cuando se casan en el altar? Ratifican que quieren vivir un amor libre, total, fiel y fecundo, ese es el amor de Dios, libre, total, fiel y fecundo, no o fecundo, ellos dirán si es fecundo cuando quieren, no, si es amor es fecundo, siempre, ojo, para los que estén ahí escandalizados, ¿cómo se le ocurre? Nadie está diciendo que la fecundidad siempre tiene que ser biológica, que tengamos que poblar la tierra como conejos, la iglesia enseña que hay métodos de reconocimiento de la fertilidad, y eso es otro tema completamente distinto, pero el amor es siempre fecundo, el amor siempre da vida, y el amor es siempre fiel, y el amor es siempre total, y el amor es libre, si falta algo de eso no es amor, cuando un hombre y una mujer van ante el altar, dicen yo me entrego a ti, libremente, si no es libre el matrimonio es nulo, me entrego a ti, totalmente, no por partes, te entrego toda mi vida, toda mi historia, todo lo que soy y todo lo que seré, totalmente, libre, total, fiel, no me entrego a ti hoy y mañana no, me entrego fielmente, toda para ti, solo para ti, a ninguno de nosotros nos gustaría que nos casemos y nos diga, pero de lunes a martes soy tuya, pero de miércoles a domingo soy del vecino, a ninguno el amor humano es en sí mismo exclusivo, y así es el amor de Dios, al pueblo de Israel siempre le pidió exclusividad, yo soy el Señor tu Dios y no tendrás otro Dios fuera de mí, porque el amor es fiel, es exclusivo, libre, total, fiel, y fecundo el amor siempre a la vida, eso se prometen ante el altar, esos son los votos matrimoniales, y luego de haberlo prometido con la vida, de haberse entregado la vida, lo encarnan en el lecho nupcial, el acto conyugal, el sexo, lo que el mundo secular conoce como sexo, que para nosotros es sagrado, el acto conyugal, es la encarnación de los votos matrimoniales, el lenguaje del cuerpo, que es un lenguaje no verbal, porque acuérdense que el cuerpo es lo que somos, no lo que tenemos, cuando el hombre y la mujer se unen en una sola carne, se están manifestando ese amor, libre, total, fiel y fecundo, que ya se prometieron con la vida, ante Dios, con sus cuerpos, el lenguaje sexual, es el lenguaje del cuerpo, que planifica el amor de los esposos, y por eso es placentero, porque donarse totalmente, entregarse, produce un gozo, es un signo de Dios, es un signo de lo que Dios ha venido a enseñarnos, que el amor libera, que el amor planifica, que el amor nos hace felices, y hay un concepto concreto, que el ser humano, en términos biológicos, ha empleado para hablar de ese éxtasis en el placer, le llamamos orgasmo, Dios nos capacitó para llegar al culmen del amor sexual, ¿en qué? Dentro del ámbito matrimonial, no fuera, si yo me entrego a alguien de esa manera, fuera del matrimonio, le estoy literalmente mintiendo con mi cuerpo, le estoy diciendo con mi cuerpo, algo que no voy a respaldar con mi vida, ni libre, ni total, ni fiel, ni fecundo, solo por un ratico y porque quiero, quiero lo que me das, no te quiero a ti, esa es la mayor mentira del sexo casual, o del sexo prematrimonial, o del sexo fuera del matrimonio, en el adulterio, ¿cierto? ¿y qué tiene todo que ver con la pornografía? ¿Qué tiene esto que ver? Pues tiene todo que ver en el fondo, ¿por qué? Porque cuando los esposos no saben, ni quiénes son, como hombre y como mujer, individualmente, ni saben a qué han sido llamados, como esposos, como padres, como hermanos, cuando los esposos no saben qué es lo que viven en el cotidiano de su matrimonio, cuando no saben a qué están llamados, la plenitud, al placer, que están llamados dentro del acto conyugal, caen en el engaño de muchas cosas, como la pornografía. ¿Por qué estamos hablando de pornografía? Porque noviembre es conocido internacionalmente como el mes de la lucha contra la pornografía, aquí y en el mundo entero. Se le dice No Porn November, ¿por qué? Pues principalmente en Estados Unidos, que es donde más se mueve, muchas organizaciones acostumbran en noviembre a ser el mes de la concientización sobre los riesgos, las implicaciones y las consecuencias de la pornografía, tanto para la sociedad en términos de abuso sexual, de explotación de menores, de trata de blancas, de abuso contra la mujer, como en el ámbito interpersonal, cuáles son las consecuencias para las relaciones, para los matrimonios y para las parejas de aquellos que consumen habitualmente pornografía. Entonces, cuando nosotros no entendemos, por eso les decía, es muy difícil empezar a hablar de pornografía si no hablamos de todo lo que está detrás de la relación sexual entre hombre y mujer, porque ahí es donde empezamos a entender objetivamente lo que está mal en el consumo de pornografía y no solo lo satanizamos como hacen muchos, es que es pecado, es que está mal, es que qué horror, pero nunca le dan al corazón humano las razones y nosotros somos seres racionales, necesitamos entender las razones, incluso de algo tan obvio de por qué está mal ver pornografía, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos que como hombre y como mujer, cada uno a su manera, porque somos distintos, siempre distintos, pero cada uno a su manera está llamado a salir de sí, ese es el amor, es donarse, es salir de mí para ir a ti, ¿qué es el amor? es buscar el bien del otro, pero no solamente buscarlo en el deseo, es trabajar por el bien del otro, el bien eterno del otro, el de aquí y el de la eternidad, no solamente el bien temporal, el bien momentáneo, el placer instantáneo, ese no es el bien, el bien con mayúsculas es amar y amar requiere negarse a sí mismo, no lo digo yo, lo dice Jesucristo, niéguense a sí mismo, carguen su cruz y sigan, eso es amar, cumplir los mandamientos es amar, entregarse en la cruz como lo hizo él es amar, eso significa que el amor tiene en sí mismo una entrega, un gozo, un placer y una renuncia propia del amor, todo, no puedo quitarle a la renuncia el placer, que eso es lo que hacemos muchas veces, pero en términos de amor sexual, el cuerpo mismo nos dice que salimos de nosotros mismos, que es el orgasmo, es en esencia eso, es un placer tan grande que salgo de mí mismo y hasta el cuerpo te lo dice, el cuerpo es signo visible de lo invisible, eso dice San Juan Pablo II y el varón es signo manifiesto de eso en su fisiología, ¿qué pasa en el varón cuando tiene una erección que inicia el placer sexual, el acto sexual? durante el acto sexual experimentan placer pero salen de sí, su cuerpo mismo lo dice cuando el varón eyacula, cuando llega al culmen de la entrega, sale de sí, no se guarda para sí, no se queda, no se retrae, no se reprime, sale y se dona y la mujer también al recibirlo, sale de sí, su cuerpo secreta cosas, es decir, el cuerpo mismo te está enseñando cómo es el amor, es un signo visible de otra realidad, los esposos solo se aman y se entregan en el acto sexual, no, en el cotidiano de todos los días, en el cotidiano de todos los días el varón está llamado a iniciar el amor, a donarse, a salir de sí y la esposa está llamada a abrirse, a recibirlo y a salir de sí, en cada, en hacer los huevos, entenderle a cama, en el perdonarse, en el hablarse bonito, en el aguantar las cosas que de otro no me gustan y vivirlas con amor, en todo estamos llamados a salir de sí, la pornografía invierte completamente esa relación de trascendencia, ¿por qué? y claro, aquí podríamos hablarlo por horas de los diferentes tipos de pornografía y de lo que implica tanto para el que la consume en solitario y la pareja no lo sabe, o tanto para el que le pide a la pareja que la consuma y se acostumbraron a consumirlo juntos, ¿no? pero la pornografía tiene implicaciones directas primero en el cerebro, el live, nosotros somos suyos, tenemos live todos los domingos en la noche y el live de este domingo fue sobre los efectos neurológicos del consumo constante de pornografía y tiene efectos profundos, o sea, nos sensibiliza frente a muchísimas reacciones corporales a las descargas de dopamina y literalmente nos vuelve adictos a una producción excesiva de dopamina en el cerebro, o sea, desbalanza, no, eso es en inglés, pero hay un desbalance en la producción de dopamina en el cerebro que duerme los neurotransmisores que producen esa dopamina y luego nos desensibiliza, es decir, crea una tolerancia al contenido, entonces en lugar de recibir mayor satisfacción sexual, entre más pornografía consumimos, menos placer sexual experimentamos y por eso tenemos que pasar a consumir otro tipo de pornografías o mayor cantidad de pornografía o más horas al día pero lo que los estudios demuestran es que cambias el modo de consumirlas, es decir, empecé con pornografía suave, tengo que empezar a consumir otro tipo de pornografía porque mi cerebro químicamente generó un nivel de tolerancia al contenido y personas que consumen regularmente pornografía han demostrado que empezaron consumiendo pornografía normal y terminaron consumiendo cosas que jamás pensaron que les fuera a gustar y que al final no les producen una satisfacción, los hacen sentir culpables, sucios, los hacen sentir mal pero no lo pueden evitar porque ya no pueden llegar al placer sexual si no es con unas descargas proporcionales de dopamina al contenido que consumen entonces llegan a consumir pornografía animal, pornografía con violencia, pornografía con menores de edad porque el cuerpo literalmente ya no reacciona a los estímulos normales dentro de un matrimonio eso es muy dañino porque primero yo no estoy saliendo de mí, generalmente el consumo de pornografía nos lleva inevitablemente a la práctica masturbatoria tanto si la consumimos solos en soledad como si la consumimos en pareja lo que la pareja termina siendo no es entregándose libre, total, fiel y fecundamente al ver pornografía no es una entrega de amor se masturban mutuamente mutuamente él me funciona a mí, me sirve es un medio para un fin o sea mi esposo termina siendo un medio para mi satisfacción práctica masturbativa con su cuerpo o con lo que sea lo que me interesa a mí es llegar al orgasmo no amar a mi esposo y ahí se rompe la dinámica del amor para el que Dios nos pensó porque puede que estemos viviendo lo mismo pero el por qué y el para qué que solo sabe cada uno de los esposos y que solamente ellos pueden hablar respecto a su relación sexual si cambia todo lo de la relación sexual tú eres el fin de mi entrega amarte es el fin pues usarte para obtener un placer sexual igual para el esposo y las dinámicas relacionales tienen implicaciones muy dañinas porque además nos da una visión de la sexualidad humana que no es real o sea los cuerpos que nos muestra la pornografía no son cuerpos reales las vaginas no son así la mayoría de mujeres que hacen parte de la industria pornográfica se han sometido a rejuvenecimiento cirugías de rejuvenecimiento vaginal los hombres se tienen que inyectar para poder tener erecciones como las que tienen mujeres los hombres no son así no duran tanto eso no es verdad eso no pasa las mujeres no tienen orgasmos cada dos segundos durante el acto sexual como te muestra la pornografía la mayor cantidad de mujeres no eyacula como eyacula las mujeres en la pornografía es decir es falso y eso hace como lo veíamos que el nivel de tolerancia y de estímulo para recibir la descarga sexual o el orgasmo sea el cerebro lo que hace es que genera conexiones y relaciones inconscientes respecto al acto entonces cuando el varón se acostumbra al consumo de pornografía a lo que practican a cómo lo practican y al cuerpo de ella cuando viene a la relación sexual con su esposa que es una mujer normal con gorditos con estrías que no eyacula que no grita que no tiene orgasmo cada cinco segundos no es capaz y ahí es donde empiezan los problemas y las frustraciones sexuales ahí es donde encontramos la mayor proporción de hombres padeciendo de eyaculación precoz o de impotencia y en el mayor porcentaje de veces aunque si hay mujeres que consumen pornografía los estudios demuestran que en su mayor proporción son los varones los que consumen pornografía y que además es una de las principales causales de divorcio en el mundo ¿por qué? porque alejan a las personas a la pareja de la entrega real porque crean una distancia entre ellos generalmente después el varón como en su mujer no puede satisfacer el placer sexual que le produce la pornografía empieza a buscar ese placer sexual fuera del acto sexual con su mujer y empieza a consumir pornografía solo y empieza a sustituir a su mujer por una pantalla con todo lo que eso implica o sea ni siquiera estoy hablando de las consecuencias legales de lo que esto implica muchas veces estamos consumiendo pornografía infantil y no lo sabemos porque esa niña es menor de edad aparece muchas veces son víctimas de trata de personas y no lo sabemos muchas veces están siendo golpeadas o bofeteadas muchas veces la línea de consentimiento se corrió hace rato son mujeres que sufren y estrellas porno han salido así en la última década hablando del padecimiento tan grave que sufrieron en la industria y tú necesitas consumir esa porquería para poder llegar al placer sexual y la trajiste a tu matrimonio y además muchos estudios sobre todo en Estados Unidos que esto ya nos lleva mucha experiencia y mucho tiempo muchas parejas de consumidores de pornografía experimentan una y otra vez síntomas psicológicos graves porque es una percepción de infidelidad o sea mi pareja necesita consumir pornografía y recibir placer sexual de otra persona que ni conoce porque ya yo no soy suficiente y una de las condiciones más fuertes que padecen las parejas de consumidores de pornografía es una baja autoestima brutal brutal o sea esto empieza a dañar no solamente las relaciones sino el corazón de cada una de las personas que consume y lo estoy hablando en términos matrimoniales y si empezar a explicar lo que implica en el ámbito interpersonal de una persona soltera que consume pornografía te estás incapacitando para el matrimonio para la vivencia feliz plena gozosa del matrimonio no vas a ser más pleno sexualmente esto no va a traer a tu religión más picante más sabor todo lo contrario cada vez van a ser más satisfechos insatisfechos sexualmente cada vez va a ser más difícil llegar al orgasmo la conexión entre ustedes se va a perder y además están alimentando una industria dañina nociva criminal entonces hay muchas cosas que podríamos decir la única invitación que yo les hago es a que no coman entero a que se cuestionen lo que consumen lo que ven y por qué lo ven y a que si han identificado que tu pareja o tú o los dos en su conjunto han caído en esto busquen ayuda busquen ayuda porque no es normal porque no es conveniente porque no es bueno ni para la relación ni para cada uno de ustedes y animarlos porque claro cuando uno dice todas estas cosas se asusta un montón pero si hay esperanza no solo para los creyentes hay muchas personas no creyentes que son testimonio de rehabilitación porque es una adicción como cualquier otra adicción y lo dicen los estudios científicos no yo la adicción a la pornografía a la masturbación y a muchas prácticas de la hipersexualización hacen parte de las adicciones más comunes en el mundo hoy adicciones que tienen que ser tratadas profesionalmente y las personas que realmente han querido salir de eso con mucho esfuerzo porque se requiere mucho esfuerzo han podido ahora cuanto más nosotros los cristianos que debemos ir a terapia que tenemos que buscar ayuda pero que tenemos al que todo lo puede entonces no te desanimes si tú estás ahí si tu matrimonio ha pasado por eso si tu pareja ha pasado por eso si tú eres la pareja hay algo que si te quiero decir es que no puedes obligar a nadie puedes orar sí puedes mandarle live puedes contarle los estudios puedes mostrarles el daño que están haciendo a su relación puedes contarle lo que a ti te afecta pero obligado es muy difícil por eso hay que orar mucho por los matrimonios hay que orar mucho muchísimo sobre todo por los matrimonios que ya padecen de esta enfermedad y por aquellos dentro del matrimonio que no quieren salir porque se vuelve un flagelo para la otra persona saber que esto no está bien saber que no pueden satisfacer a su padre saber que están condenando su matrimonio al fracaso y que no pueden hacer nada entonces yo los invito tanto para los que lo padecen como para los que no que oren y que oremos por las juventudes porque las juventudes que hoy padecen de esto serán los matrimonios del mañana entonces hay que orar mucho por los jóvenes hay que promover estas campañas vean yo todos o sea yo ahorita voy a sacar una serie de reels hablando de las consecuencias de la pornografía tanto espirituales como sociales como relacionales vean contenido no por mí ni por dar likes ni por nada sino vean este contenido porque ayuda o sea esparzan el mensaje en el último live con esto cierro porque me tengo que ir ya me tengo que ir ya pero en el último live las organizaciones que hablan de estos temas los estudios que publican sobre estos temas pusimos las estadísticas pusimos todas las cuentas que hablan de este tema de pornografía en el último live de Somos Suyos para que estén pendientes y por último así como ñapa para que recen por mí para que recen por mí porque la batalla es dura y hay que seguir luchándola bueno no 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 nos debe otro sí yo creo nos debe otro les de otro lo prometo ¿tienes un taller próximamente? sí todavía no tenemos fecha pero el próximo taller es para noviazgos noviazgos según la teología del cuerpo la sexualidad en el noviazgo tipos de relaciones relaciones tóxicas relaciones dependientes relaciones nocivas relaciones violentas todo se va a tratar en ese noviazgo pero pues apenas lo estamos estructurando entonces cuando tengamos fecha se los anunciamos también por nosotros para publicarlo Mami sé que estás ya Favre entonces un abrazo gigante gracias por este espacio tan valioso qué pena qué pena andar corriendo yo como siempre es la historia de mi vida pero les prometo que habrá otro no, esa es la entrada no te preocupes ya entra el trato fuerte Dios te bendiga muchas gracias por el tiempo y bueno por todo lo que ha hecho el Señor a través de tu vida un abrazo grande amén que te vaya muy bien en el viaje Dios los bendiga gracias por invitarme y encomiéndenme por favor claro que sí bendiciones chao chao a todos que descansen y les prometemos que la volvemos a traer la volvemos a traer todo queda grabado todo queda guardado y prontamente lo subiremos a YouTube va a quedar guardadito para las personas que no tienen Instagram lo puedan ver ya mismo la voy a subir al perfil y mi exposición esta semanita lo subí a YouTube tratarlo lo más rápido posible y lo más pronto que podamos la traemos un abracito Dios los bendiga la volvemos a traer y para que no se despedida